Good morning to everybody. I think from the next week we will start doing our videos in English for everybody too. Para todos mis amigos, muchos saludos, padillitas. De la otra semana empezaremos a hacer los videos en inglés. Hoy les voy a enseñar, les voy a mostrar una linda preparación muy bonita que se llama pizza rellena. Entonces comenzaremos rápidamente a hacer lo que será un tipo de pizza pascualina. Estrechamos la masa, es masa de pizza. Siempre trabajamos con la más humilde de las masas que es la masa de pizza. Solo es levadura, agua, azúcar, sal y aceite. Nada más. No es complicada, no es súper elaborada. Es muy simple. Para todos ustedes, con mucho cariño. Tenemos ya el molde aceiteado. Apagalo y anda. Gracias.